J.Paris Giriome El canario que habla con las barras Romántico Ha pasado tanto tiempo desde que te mire vida mía Pero no puedo sacarte de mi mente desde aquel día Tu perfume me judiquedó Ese aroma está en mi interior Eso me hizo adicto a ti A tu cuerpo, a tu perfil Ya no logro vivir sin tenerte En mis sueños siempre apareces Sin ropa me enloqueces Se alteran mis sentidos al verte Dime que droga Tú me diste más fuerte que la Coca-Cola Sin ti yo peleo en el caso sin pistola Que ninguno venga a inventar que lo voy a matar Pero tú no sabes lo que yo sé Me contaron tus amigas que me quieres ver Olvida al bobo que te es infiel En el lambo esta noche yo te voy a comer Pero tú no sabes lo que yo sé Me contaron tus amigas que me quieres ver Olvida al bobo que te es infiel En el lambo esta noche yo te voy a comer Eso me hizo adicto a ti A tu cuerpo, a tu perfil Ya no logro vivir sin tenerte En mis sueños siempre apareces Sin ropa me enloqueces Se alteran mis sentidos al verte Dime que droga Tú me diste más fuerte que la Coca-Cola Sin ti yo peleo en el caso sin pistola Que ninguno venga a inventar que lo voy a matar Pero tú no sabes lo que yo sé Me contaron tus amigas que me quieres ver Olvida al bobo que te es infiel En el lambo esta noche yo te voy a comer Eso me hizo adicto a ti A tu cuerpo, a tu perfil Ya no logro vivir sin tenerte En mis sueños siempre apareces Sin ropa me enloqueces Se alteran mis sentidos al verte Pero que adicto está eso Ha pasado tanto tiempo desde que te mire Vida mía Pero no puedo sacarte de mi mente Desde aquel día Tu perfume me judiquedó Esa aroma está en mi interior Eso me hizo adicto a ti A tu cuerpo, a tu perfil Ya no logro vivir sin tenerte En mis sueños siempre apareces Sin ropa me enloqueces Se alteran mis sentidos al verte Do Original Canary